Yo no soy como tú, no soy él, Dios bendiga tu salud, salud. Yo no soy como tú, no soy hater, Dios bendiga tu salud. Yo no soy hater, Dios bendiga tu salud. Yo no soy hater, Dios bendiga tu salud. I told all you niggas I'm not the same. This is flawless, you should quit the game. I'm never tired when I'm spinning flame. If I get tired, I'ma switch the lane. Niggas be hating on renegade. Saying mumble rappers sound the same. I made a banger just to shake your brain. R.I.P the beat, I caught a stain. Yeah, mira el nivel que yo estoy. Raise the volume, VST, I'm making noise. Yeah, yeah, es pa' la cima que voy. Getting money, getting litty with the boys. Yo no soy como tú, no soy hater, Dios bendiga tu salud. 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 I don't get think I got it too. Ya muy pronto ellos, I'ma ver la luz. Translation. Bitch, I said I'm not like you. Why would I hate? I'm sending blessings to your crew. Yeah. So take your attitude. Cause the lights the end of fashion, know you soon. Translation. Yo no soy como tú. No soy hater, Dios bendiga tu salud. Yeah. Aunque tengan attitude. Hey. Hey. Muy pronto ellos, I'ma ver la luz. Saluda a los bodies, también le doy saludos a los dummies. Pa' los haters tengan pena de 40. My nigga, I'm sorry. I'm pulling up to pick up to shorty. It's not my 40, she don't want to call it. Olvídate de eso, ponte pa' los tuyos pa' queso. Los míos necesitan los besos, ven y dame la banda. Yo soy ladrón en la noche, no vale pena al alma. El flow te desalma, yo soy el renega de que manda. No sé por qué la fama se tarda, a los haters le encanta. Las diablas que me voy a son tantas, como quieras voy rompiendo de nalga. I'ma choke that game, I got it by the neck. I need golden chains and diamond down for tech. When I wrote this flame, I knew it'd be a tech. Keep it posted, man. Now what I murder next? Yo no soy como tú. No soy hater, yo bendiga tu salud. Aunque tenga gratitud. Ya muy pronto, ellos van a ver la luz. Translation. Bitch, I said I'm not like you. Why would I hate? I'm sending blessings to your crew. Yeah. So check your attitude. Cause the lights be the end of fashion, know you soon. Translation. Yo no soy como tú. No soy hater, yo bendiga tu salud. Yeah. Aunque tengan gratitud. Ya muy pronto, ellos van a ver la luz. Translation. Translation. Bye. 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 Now close. Bye. Now close to you, buddy. So let's go. On what I'm going to show up, you see. Gracias por ver el video